Lucha, chuta, cruza, lucha, lucha, chuta, corra y asesina Ahora, ahora, donde nos vemos, en la lucha Hoy nos encontramos acá, a cumplirse un año más del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi asesinado en la masacre de Avellaneda en el 2002 Darío Santillán era un militante que formó parte de los movimientos desocupados comenzó en los MTD y Darío nos moviliza por ser el ejemplo que dio construyendo un socialismo, construyendo poder popular en los barrios construyendo con las compañeras y los compañeros Darío Santillán era un joven, al igual que todos los que estamos acá, la mayoría nos representa mucho, nos representa el compañerismo y la juventud esa que no se da por vencida nunca y sigue, a pesar de todo lo que está pasando seguimos construyendo y adelante